Y tencete mi camino Porque ando herido de muerte La mujer que tanto amaba Por ser pobre me ha dejado No se rían ni se burlen De mi desgracia amigos Que lo que estoy yo sufriendo Ni al diablo se lo deseo Maldito seas dinero Por comprar los corazones Maldito seas dinero Por matar mis ilusiones Y tencete mi camino Porque ando herido de muerte Por culpa de esa traidora Que me cambió por dinero No niego que me ha dolido Que esa mujer me ha dejado No niego que estoy sufriendo Porque la amaba yo tanto Pero doy gracias al cielo Que todo así haya pasado Porque el amor que es sincero No lo compra ni el dinero Maldito seas dinero Por comprar los corazones Maldito seas dinero Por matar mis ilusiones Y tencete mi camino Porque ando herido de muerte Por culpa de esa traidora Que me cambió por dinero ¡Gracias! 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 Gracias.